hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca estoy haciendo un vídeo un poquito distinto hoy día seguramente va a ser el único que haga de este tipo y es porque va a ser un unboxing explicar un poco que me ayudó a dejar de fumar llevo un mes sin fumar ha sido bastante bueno y como me he mantenido sin fumar bueno es un truco que les voy a mostrar esto lo compré en jackvapper.cl les voy a dejar un link en la descripción del vídeo esto como bien el paquete con comentarles que hace un mes compré otro kit de vapeo pero preferí comprarme uno adicional por si las moscas y por qué fue esa razón porque un día fui a trabajar y no encontré perdón un día fue a trabajar y se me un día fui a trabajar y se me olvidó llevar el líquido el líquido el que ven acá se le echa adentro del sistema me compré dos en esta ocasión se gastan fácilmente en el sentido que son vienen 30 mililitros pero se ocupan muy rápido lo otro que tienen que considerar es que tienen que hay una cuestión que se llama resistencia que los que ven acá en mi mano que con cada cierto tiempo hay que cambiarlo ven en un kit estos vienen 5 valen alrededor de 9 mil pesos y este es el kit el tarot nano kit porque me compré esta marca en la marca no sé si algún lado sale y va por eso y la compré porque cuando empecé con esto hace un mes me había comprado este kit de inicio el cascade one plus es de inicio porque no tiene control de potencia ni de temperatura etcétera y era para ver si es que me iba a servir o no me sirvió y para tener un backup por si se me queda para que no se me quede o si es que se quiebra porque el lugar donde va el líquido que se utiliza para vapear así es como se llama es como fumar uno tira bastante humo pero es casi un solo vapor es de vidrio se puede quebrar venden de reemplazo sí bueno esta es la unidad bastante más chica les voy a mostrar cómo se ve fuera de la caja se ve igual que en la foto sólo que más grande vamos a dejarla ahí a un lado vamos a abrir esto es bastante pequeño los dos son de batería incluida hay kit que la batería uno la puede agregar aquí es donde vienen los cables etcétera no se los voy a mostrar para hacer este vídeo no tan latero esta es la unidad que en comparación con esta es bastante más discreta la ventaja de esta pantalla es que me permite regular una pantalla letra ver si lo puedo prender viene con batería ahí está y yo puedo regular el wattage con estos botones me da mayor flexibilidad porque más adelante puedo comprar otro tanque esto de acá es aparte y dependen distintos tipos de tanque que a su vez utilizan distintos tipos de resistencias para vaporizar el líquido que uno agrega adentro yo el de que tengo aquí más o menos derecha es de 3000 miliamperes y nunca ha llegado a menos de 50 por ciento no va pegó tanto durante el día y este es de 2500 por lo tanto me va a ayudar bastante en el sentido que no se me va a gastar pero es bastante más discreto en la mano vamos a ver el tanque el tanque un poquito distinto va acá arriba nuevamente voy a dejar un link en la descripción del vídeo va por eso se puede recargar ahí al igual que en este se recarga acá con micro usb el cable viene incluido en este kit en el clit cascada one plus no viene vidrio de repuesto pero en cambio en este kit en el nano si viene a lo mejor es un kit que vale un poquito más que el cascada one pero tiene la opción de un repuesto en caso que se quiebra quiebre este vidrio eso era comentarles además que antes de irme estos líquidos los venden yo compro de 3 miligramos de nicotina hay de 6 milígramos de 12 18 para que se hagan una idea no de 16 parece este también es de 3 milígramos hay de distintos sabores para que se hagan una idea esto yo fumaba media cajetilla diaria de kent 1 y con 3 milígramos y han dado bien hay gente que fumaba la key strike que conozco que fue el que me dio el dato gracias lucenora avena de rodan gun concepción que me dio el dato para dejar de fumar con la ayuda de estos dispositivos él partió con 6 bajó a 3 y después a 0 y él como en tres meses dejó de fumar y digo tres meses porque después de tres meses dejó de usar los vaporizadores yo no sé yo llevo un mes quería mostrarles compartirlo con ustedes no creo que hable más de este tema porque no es lo mío pero si quería compartir para aquellas personas que estaban tratando de dejar de fumar a lo mejor es una opción de la gente que ve el canal no tiráis colillas lo otro simpático es que mi bolola es la más feliz del mundo porque no ando pasado ni de hondo cigarro y el otro dato que les quiero pasar antes de que se equivoquen que yo cometí el error de mi primer líquido comprarlo fue de tabaco primero no tiene nada que ver con fumar el sabor en la boca es mucho distinto y segundo ahora que ya he probado más líquidos ya he pasado un mes cuando he usado el líquido del tabaco no me gusta así que no cometan ese error a lo mejor a ustedes si les va a gustar no lo sé pero les cuento mi experiencia que comprar líquidos de tabaco en realidad no aporta mucho así que los vamos a dejar ahí bueno eso era señores muchas gracias por sintonizar el vídeo si les gustó denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad